A sus 37 años de ofrecer educación de calidad, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleros del Estado de Oaxaca, marcharon en la capital del estado para exigir al gobierno de Alejandro Murat más de 37 millones de pesos que les adeudan desde el año 2017 por concepto de pagos a terceros institucionales y no institucionales. La verdad nosotros lo lamentamos, nunca hemos pensado en lastimar a los alumnos, a la sociedad, a los padres de familia, pero lamentablemente los tiempos y circunstancias definen el proceder y actuar de las personas y de las organizaciones. En nuestro caso, llevamos varios meses buscando una respuesta satisfactoria a la problemática que aqueja a todos los trabajadores. El descuento que se hace vía nómina por concepto de seguro de retiro, un dinero que debe ir a una cuenta concentradora para que se den las jubilaciones de los trabajadores. Entonces, al verificar los trabajadores en sus estados de cuenta, no aparecen. Quienes tienen un crédito de vivienda y lo están pagando, sus saldos aparecen con deuda. En el recuento se habla de 37 millones de pesos que se adeudan de 2017, porque eso es el reclamo, no es 2018. Todo pues argumentado que es por déficit presupuestal. ¿Qué es lo que nosotros deseamos y demandamos? Pues que los presupuestos se hagan acordes a las necesidades, como debe de ser, que no sea de más, pero sí se cumpla con esa obligación de las instituciones. La marcha, encabezada por el secretario general del sindicato, Rufino Lea González, partió de las oficinas centrales de la citada institución sobre Avenida Universidad rumbo al Palacio de Gobierno. Este paro laboral que se dio por primera vez en su historia afectó a más de 36 mil alumnos de los 68 planteles en todo el estado y participaron 2.600 trabajadores. De ellos, el 30% marcharon, el 70% se concentraron en la toma de planteles como acción de protesta. En este momento, todo el sistema colegio de bachilleres ha suspendido actividades. Participando en esta marcha, el 30% de los trabajadores de provincia y el 70% se quedan los planteles protestando de igual manera. Los inconformes reclaman el pago del SAR, seguro de retiro, ISTE, FOBISTE y SAT, así como el pago de la caja de ahorro SUTCOBAO, acréditos sin bursa, FONACOT, entre otros. Porque, por ejemplo, se le debe a Infonacot, se le debe a MURSA, a otras instituciones que ofrecen sus servicios a los trabajadores y que vía nómina se hacen esos descuentos. Rufino Lea González explicó que el paro se tenía contemplado por 24 horas. Sin embargo, tras una negociación con las autoridades responsables, se acordó reanudar a laborar para el día de mañana, esto luego de que el gobierno se comprometiera a pagar los adeudos a más tardar en la primera quincena de junio. El respaldo ya ha dado instrucciones para que a más tardar en la primera quincena de junio quede solventado este problema, con lo cual hicimos un compromiso de mañana regresar a trabajar en todo el estado nuevamente. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.